Hola a todos, bienvenidos a videotutoriales InfoLans En esta ocasión os traigo un MMO de carácter gratuito Se llama Trove y está distribuido y desarrollado por Trion Wars Los encargados también de distribuir Archie Age La página web os la dejaré también en la descripción del vídeo Trion Wars.com barra Trove Y aquí os encontráis con características del juego Bueno, os digo más o menos de qué se trata Es un MMO de tipo cubos El terreno es destruible, está hecho con la tecnología Voxel Que permite hacer agujeros en el terreno Permite destruir en este caso cubos Permite construir evidentemente El juego os permitirá construir y hacer vuestras propias construcciones E incluso poder jugar construcciones hechas por otros usuarios Y evidentemente os permitirá craftear, o sea hacer objetos con otra serie de objetos que encontráis en el juego Y evidentemente os permitirá farmear, sería buscar objetos con diverso cometido Para jugar lo único que tenéis que hacer es pulsar este botoncito verde Con lo que os descarga el cliente de Trion Wars Que sabéis, se llama Glyph No sin antes crearos vuestra propia cuenta y en la opción account Saldrá la página web de Glyph Que es el cliente encargado de gestionar todos los juegos de Trion Wars Y el que se encargaría de actualizar también el propio juego Con lo cual tendréis que ir a la opción de registrar Y una vez creado la cuenta ya desde el cliente Glyph ya descargado Os dejaría entrar al juego Os muestro ahora como sería el Glyph Bien, este es el Glyph que os sonará si habéis visto el video de instalación del Archage Os sonará el cliente Simplemente, repito, se encargará de gestionar las descargas propias de Trion Wars Veis que también son los encargados de Riff, Defiance, Archage por supuesto Y TROP Que veis que es free to play Salvo eso no os lo dije En la página web contempla la posibilidad de comprar paquetes Si vais a la página web Y pulsáis en la opción de Store Os permitirá, como veis ahí, comprar diferentes tipos de paquetes Donde incluirá algunas clases Incluirá monturas Incluirá ropas para vuestros personajes Y algunas cosas más Ya desde el Glyph Aquí en vez de play tendréis la opción de instalar Yo como lo tengo, evidentemente Tengo la opción de play Y ya se encarga Es un... Creo que son 200 y pico megas Así que no es ningún problema en cuanto a capacidad Y ahora tendréis Porque yo apenas he podido jugar Simplemente en cuanto superar noticia de que está en fase beta abierta De acuerdo O sea, os permitirá Simplemente pues registraros y jugar Ahora os muestro algunas pantallas del juego Para que veáis si merece la pena o no Bien, como veis Tiene unos gráficos muy característicos Ya desde el principio No sé si veis por ahí a gente ya jugando Así que estáis ya continuamente en modo... En modo online De acuerdo Y esto sería por una... La primera de las pantallas Donde vais por estos cartelinos Vais viendo que os va indicando Algunas cosas Vale Os está diciendo que se pasan algunos desafíos Para... En modo de enseñanza Pulsar la G para usar una poción recargable La Q, perdón Y la lava hiere Usa Q Para curarte Cuando pases al otro lado O sea Ahora mismo Nos va a herir Y ahora Usamos la Q Y sanaría Vamos Usa la E para Rellenar Ah, vale Esto rellenaría La... Que no sé dónde está Creo que está ahí abajo Rellenaría la poción La poción, vamos Con el tab El tabulador Pasamos entre modo de aventura Y modo de construcción Vale Esto sería aventura Y esto supongo que sería el modo Sí, porque aparecen cubos ahí Vale Áreas especiales Algunos bloques No pueden ser destruidos Y en modo construcción Tú puedes pulsar El botón izquierdo El ratón Para colocar objetos O bloquearlos Y mantenerlos con... Ah, con el botón derecho Para destruirlos Vale Vamos a cambiar El ratón Vale Estos serían algunos bloques Que los vamos construyendo Y con estos Los vamos destruyendo Vale Pasamos al modo aventura Y con la espaciadora Como siempre Se salta Vale Tu próximo objetivo Es encontrar Un cornerstone plot Para un... Un área Cuadrada Gris Vacía Vale Nos dice que tenemos que Reclamar una zona Gris No sé exactamente Vamos a ver Hay aquí una señal Vale Un cornerstock Esa área Se supone que es ahí Pulsa Reclamar la traducción Exacta No sé Vale Eso ya lo tenemos Rellenado Para... Mining Minar Bueno, es una mina Vamos Harbex Ores Recolecta oro Usando M2 O sea El botón derecho El ratón En el modo de construcción La mayor parte Pero verás No sé exactamente Qué es lo que quiere decir ahí El botón derecho El ratón Ah, vale Veis que va recogiendo Encuentro Encuentro Wardship Derrotando enemigos Y explorando Eh... Mazmorras En el Showrunding Forest Bosque No sé qué No sé Alguna tierra Perdonar Pero En inglés No es Muy bueno La verdad Tampoco lo puedo traducir Todo exactamente Craftea un Hoodportal En la estación Dentro de la casa Y Colócalo Y úsalo Para dejar este mundo Aquí nos permitiría Cambiar la clase Aquí tenemos las clases Veis que algunas Hay que comprarlas Vale En uso está El caballero Y podríamos cambiar Al Guslingert El Guslingert Es un Guerrero O sea Como si fuera Un arquero Dispara No es un Combate De melee Vale Dispara A largo Vale Vale Utiliza Pistolas O sea Su modo De combate Es a Distancia Vamos a cambiar Ya ha cambiado Como veis Ok Y esa sería La mesa De crafteo Bueno Nuestro Permite craftear New station And portals Desbloqueando Nuevas capacidades Pulsa E No sé Por qué Ahora aparece Esto así Vale Ahora Pulsa E Para craftear Y veis Que aparecen Muchas Cosas El Hood Portal Que es lo que nos dice Que crafteemos Usa este portal Para viajar A un Hood World A un mundo O sea Se supone Que abandonaríamos Este mundo Con el Hood Portal Vale Una Force Un Neconstruction Un Warbench Esto que era Mining Vale Ya sabemos Minar Vale Yo tengo el mío Así que Eso sería Para reclamar Otro Otra zona Vamos a hacer Por tanto Lo que nos piden Y ya dejo El gameplay Ya más o menos Creo que os dais Una Idea De en qué consiste El videojuego Ahí hay otro Esto se supongo Se supone que se destruirá O algo No sé Creo que quede aquí Porque habrá otros Jugados No sé La verdad Vamos a construir Un Hood Portal De estos Donde estaba De Construcción Ponds Donde estaba Aquí Usa Este portal Ah vale Tengo que Necesito 15 De estos Y Worship 15 Incluyendo Plantas O sea Tengo que Farmear Los materiales Necesarios Para construir El Ah mira Pero no creo Que haga falta Entrar en ese modo No Pues si Hay que entrar En este modo Cada vez que A ver No 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 hace falta Veis como se destruye El terreno Con el botón Derecho Vale Ahora Ese Ese cubo Que acabamos de recoger Será tierra No sé exactamente Como se entra Alimentar Ahora mismo Ah si Con la I Lógico No Estos son No 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 tiene nada Que ver Esto no es Inventario Bueno Vale Vale Vale, no sé si lo estoy haciendo bien del todo Vamos a ver si tenemos todo yo Creo que no, la verdad Ha goto un warship Y... Vamos a ver Uff Todavía me faltan 7 Y heartstone Que no sé exactamente donde hay eso Bueno, bien Aquí dejamos este gameplay Que simplemente lo hago, repito Para que veáis El aspecto del juego Y... Y veáis en que consiste Si queréis jugarlo o no Quieres jugarlo, vale Bien, esto es todo Un saludo Y hasta el siguiente videotutorial